El monte está riendo, se quema la tierra, la vida se apaga, tristezas eternas. El árbol que sufre, sus ramas se secan, miran hacia el cielo, buscando una huella que alivie el destino para su madera. Que en las esperanzas se teje una espera, se queman las paredes, abrense los sueños, las aves me vuelan, buscando otro suelo. Amor a los cielos, el perrito del cielo. Las tardes se encienden, embraza el que quedan, agitando el viento, que aturbe la siesta. Y en los ojabales, los diablos se fiestan, bailando los fuegos, la paz y la tierra. Mientras las raíces al suelo se aceran, y en las esperanzas se teje una espera. De luchas hermanas, de manos lugareñas, de trapos y palas, con fuerzas se empeñan, en darse ánimo de gente que espera.